El profesor Roberto Santos expresó este martes que es preocupante el nivel de aprendizaje de los egresados de las universidades dominicanas. En el sentido general no podemos tener juicio de valor confiable, certero, indiscutible, consistente, porque quien te habla desconoce en gran medida el contenido, los procedimientos de las pruebas. Para ingresos. De todas maneras me permito decirte que por nuestras percepciones, porque por aquí desfilan muchos egresados, me permito observar que en República Dominicana parece existir una ausencia genética. Generalizada de calidad de los egresados a todos los niveles. Y el área de educación es un área muy crítica, muy vulnerable, porque educación estudian las personas más excluidas de la sociedad. Los que tienen menos condiciones de cultura general y de ambiente cultural. Y las universidades tienen todas, parecen tener un discurso pedagógico muy pobre. Ahora mismo, el ministerio de educación tiene un equipo de técnicos que no cuestiona el discurso pedagógico del magisterio, sino lo que hace es obedecer para aplicarlo. NTN, Robinson Polanco.